La pancreatitis puede afectar a las asas intestinales localizadas en el hipocondrio izquierdo y la diverticulitis. Las asas afectadas son casi siempre asas del intestino delgado y dado que anuncian la presencia de un proceso patológico subyacente se denominan asas centinela. La irritación hace que estas asas pierdan su función normal y su peristaltismo de manera que muestran aperistalsis y esto induce secundariamente su dilatación dado que el hilo funcional no da lugar al grado de obstrucción que se produce. En la obstrucción mecánica sigue pasando algo de gas por el intestino desfuncionalizado más allá del punto del hilo localizado. El aire alcanza generalmente el recto o el colon ximoide y es visible en su interior en las radiografías convencionales. Las causas del hilo localizado. Las asas intestinales dilatadas tienden a aparecer en la misma zona anatómica que en los procesos inflamatorios y irritativos del órgano abdominal adyacente, aunque esto no siempre es así. En la radiografías convencionales la causa exacta del hilo funcional puede únicamente deducirse por la localización del hilo. El estudio de la causa del hilo localizado con frecuencia es visible en la tesis abdominal. La ventaja de la radiografía magnética es que el uso de medio contraste en este tipo de estudios es más bajo, casi no se usa. Entonces no se necesita, por ejemplo, para estudios de polígonos de wheels, que son angios de polígonos de wheels, puede hacerlo con una TOF, un tiempo de vuelo. Time of flying, tiempo de vuelo, en el cual sustrae los voxeles o los átomos o las moléculas que tienen un valor de relajación o de fase, entran en fase y generan una hiperintensidad al adquirir una cierta cantidad de energía, perderla y entrar en precesión. Después por eso dice que entran en resonancia magnética. Lo que pasa es que detecta las moléculas que tienen un valor de fase, en los cuales todo lo que es cercano al líquido, en este caso sangre, se vuelven hiperintensos. Entonces solamente se obtienen mediante una secuencia 3D, una imagen como si fuera sustracción digital de la arteria del polígono de wheels del encéfalo, pero suprimiendo la parte ósea y de la sustancia y de la sustancia blanca. ¿Sí? Administración medio contraste. Muchas veces la administración de gadolinio se da en diagnósticos específicos, por ejemplo, trombosis o... o este... pérdida de flujo, ¿no? Pérdida de flujo, muerte cerebral. ¿Quién muerte cerebral? Sí, muerte cerebral tiene que necesitar gadolinio para ver si tiene flujo. Porque se mira con mayor intensidad el vaso. Por eso la resonancia magnética es un poco más intuitiva. Lo que me decía mi maestra de tomografía es que... que para hacer resonancia magnética primero tienes que aprender a hacer tomografía. ¿Por qué? Porque la base de la resonancia magnética es este... la anatomía seccional. O sea... es este... la planeación de los cortes. O sea, la base de la resonancia magnética es la planeación. O sea, la planeación de los cortes seccionales desde un inicio. Darles una orientación más hacia la anatomía que quieres estudiar. desde el primer punto. ¿Por qué me decía? Porque en tomografía lo adquieres, ¿no? Pero después tienes que hacer reconstrucciones en orientación anatómica seccional. O sea, cada... por ejemplo, el encéfalo tiene una orientación la cual se la tienes que dar al momento de... de mostrar el estudio para estudiarlo mediante una sistemática basada en la literatura. ¿Por qué me dice? Sí, porque el encéfalo tienes que trazar una línea que pase por el conducto auditivo externo y la línea infraorbitometal. ¿Quieres que lo llamas ahora sí? Sí, infraorbitometal. Y que ambos... ¿Cómo se dice? Ambos hemisferios... Sí, ambos hemisferios o lóbulos cerebrales tengan una alineación de esta forma al momento que vayamos avanzando en una imagen axial por así decir, una imagen axial por un ejemplo este... no tengamos efectos de volumen parcial los efectos de volumen parcial este... generan un alto porcentaje de error al momento de querer diagnosticar un sangrado cerebral o dan falsos positivos pues avanza el corte por ejemplo a nivel de la base de cráneo avanza el corte hasta una parte donde se supone que ya solamente hay encéfalo solamente hay sustancia y sustancia blanca pero como hay un efecto volumen parcial en la cual ambos hemisferios no están bien alineados con tu reconstrucción de plano múltiple o MPR que son las dos líneas que trazan tu corte axial sagital y coronal donde tienes que tomar puntos de referencia anatómicos en el cráneo para poder en las tres direcciones dar este... una demostración de la anatomía más real o sea más cercana a la realidad porque al momento de que avanzas como hay efectos de volumen parcial y de ambos lados el encéfalo es igual o sea es simétrico cuando no presenta alguna patología o o alguna deformidad se supone que a ese mismo nivel este se debe mirar igual cuando hay efectos de volumen parcial que una parte del del hemisferio con tu trazador de plano múltiple está más inclinado hacia abajo en uno de los hemisferios cuando sube todavía alcanza a tomar este píxeles o voxeles o parte de la imagen de la base de cráneo entonces asemeja un sangrado cerebral que es un efecto volumen parcial igual suele suceder efectos de volumen parcial en estudios donde se quieren estudiar por ejemplo la anatomía de de un órgano en específico específico por ejemplo el riñón con el riñón para poderlo estudiar como es este una glándula la cual es rete proieteroneal pero se encuentra como ligeramente inclinado algunas veces tiene cambios anatómicos o tiene deformidades o tiene una inclinación casi acostada o semi inclinada si tú lo estudias de manera normal que es un coronal de anterior a posterior vas a obtenerlo no en una vista coronal sino una vista más más cortada porque no no lo vas a agarrar en sí en coronal porque tienes que agarrar de la cara anterior a la cara posterior ni siquiera en axial tampoco tienes que darle una orientación para poderlo estudiar con el hígado pasa igual con 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 este con la vejiga es lo mismo para poder estudiar este la cara anterior hacia la cara posterior en cuestión de las mujeres este viene pasando lo mismo cuando quieres estudiar el el sistema reproductor femenino lo que es este útero y trompas de falopio ovarios este cuando quieres estudiar la pelvis es lo mismo otra de las veces pasa por ejemplo estudios de resonancia magnética cuando quieres estudiar o realizar lo que se llama como se llama este estudio una colangio resonancia magnética para poder hacer el estudio tridimensional o el estudio sí el 3D en el cual adquiere imágenes volumétricas de los conductos intrapáticos el colédoco y el el conducto pancreático o conducto de wirsum los cuales los dos desembocan en la parte de la segunda porción de el duodeno en la polla de batter por eso esta parte de adquirir el duodeno es importante forma parte del sistema hepático para esto tienes que hacer unas planeaciones oblicuas que son seis planeaciones oblicuas orientadas al colédoco esto en otra literatura es muy aparte de las de resonancia mágica que tiene que se estudia de manera oblicua para poder alejarte lo más posible del de la arteria aorta y así evitar artefactos que te eviten poder este visualizar bien en tercera dimensión obtener un buen estudio debido al artefacto que provoca y para para disminuir la peristalsis del tubo digestivo se le da una buscapina esto previamente al estudio tienes que tener una cierta orientación al momento de la adquisición es en la rodilla al momento de adquirir el 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 ligamento cruzado para poder adquirir el ligamento cruzado tienes que hacer una adquisición este tipo oblicua orientada de por ejemplo vamos a decirlo de de un cóndilo externo hacia por una adquisición orientada hacia el ligamento cruzado es una adquisición que inicie en superior de externo a inferior a interno para para que así puedas agarrar el ligamento cruzado entonces esa es la cuestión de la resonación magnética necesita planeación por ejemplo en el céfalo desde un primer momento poder hacer una planeación en 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 imágenes con menor grosor y poder tomar puntos de referencia para poder adquirir imágenes este porque el problema con las resonaciones magnéticas es que una vez que planeas hay un tiempo de adquisición dependiendo de la secuencia que puede variar en 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 terminar entonces de ahí hasta que la termina la puedes mirar y la ves y si no quedó o sea quedó con problemas de volumen parcial tienes que volverla a planear y volverla a realizar es el problema de la resonancia magnética pues que tarda un tiempo en adquirirla para poder la imagen y entonces tienes que volver a hacer la planeación y si ya esa esa dirección ya la guardaste para todos pues entonces te va a perder por eso primero tienes que hacer una planeación en uno que salga bien y de ahí copiar y pegar en las demás pero como te digo en encefalo varía por ejemplo si quieres estudiar este polígono de wheels si quieres estudiar solamente en céfalo si quieres estudiar como se llaman los lóbulos temporales si quieres estudiar este nervio óptico silla turca o hipófisis por ejemplo otros de los estudios donde varía la dirección o donde varía la posición es en el estudio de hombro porque en el estudio de hombro básicamente yo siempre les digo que no saben reología simple porque el estudio de hombro AP es el que se conoce como oblíquo que en sí es una AP verdadera porque el hombro no es la clavícula el homóplato y el y el húmero el hombro solamente es la articulación glenumeral la clavícula y el homóplato se estudian aparte entonces por eso se hace una la AP verdadera es la mal llamada oblicua la otra es una semiaxial entonces ¿por qué? porque tienes que colocar con cierta oblicuidad el hombro para que puedas abrir la la región articular que es la región glenumeral donde se puede esconder una lesión un tumor esa varía eso ya es parte del médico lo que se hace en resonancia magnética nuclear como al igual que en rayos X tienes que centrar la región a estudiar por ejemplo en rayos X se le llama rayo central colocar la articulación glenumeral en el rayo central para que puedas tener una buena imagen y respetar la ley de rayo central o si la ley de rayo central porque de ahí depende la calidad de la imagen hacia la periferia y puedas abrir y estudiar la región articular en resonancia magnética hay algo que se conoce como isocentro el isocentro es el centro del imán para poder poner el hombro en el centro del imán lo que hace es dentro del gantry oblicuar al paciente básicamente lo sube sobre el tubo de forma que quede lo más posible dentro del isocentro el hombro de alguna forma con la almohada solo así lo sostiene para que quede el paciente en semioblicuo y el hombro lo más cerca hacia el isocentro de esta forma se abre la articulación glenumeral y al momento de hacer la adquisición puedes hacer una mejor planeación porque si no al momento de estudiar las imágenes coronales van a tener efectos de volumen parcial en los cuales no se van a poder estudiar básicamente son coronales y axiales no se van a poder estudiar porque al momento de que vas a ir desglosando las imágenes no se van a poder observar corte tras corte la articulación glenumeral es un problema de dirección de fase a veces le dan cierta orientación al momento de hacer la planeación aunque la agarren fuera pero ahí generas artefactos por anatomía fuera de campo y es que está muy lejos del isocentro puede incluso tomar señal del otro lado la resonancia tiene cierta ciencia básicamente los protocolos ya están sobre todo en los simen ya están programados no hay mucho que cambiarle pero si el posicionamiento y ciertas características como la dirección de la fase y la orientación del corte en la adquisición son muy importantes en esa en esa cuestión con la resonancia llamática de tres teslas ya tiene mucho tiempo que salió la resonancia llamática de tres teslas aquí en México pero no todos la tenían todavía era una tecnología que todavía no estaba bien adaptada hoy en día pues ya ya presenta grandes grandes avances yo recuerdo haber leído un artículo donde decían que con la resonancia de tres teslas se auguraba que se iba a poder detectar el Alzheimer en etapas tempranas por la capacidad que iba a tener a mayor campo o mayor fuerza de gravedad que puede generar el imán superconductor y poder adquirir la finalidad de hacerlo más grande el campo de tres teslas se basa simplemente en la finalidad de poder adquirir cortes de menor grosor porque el problema de la resonancia magnética aparte de la adquisición son sus cortes que son muy gruesos la imagen es muy bonita la imagen es muy bonita muy anatómica muy intuitiva pero los cortes son muy gruesos y para hacerlos más pequeños aumentar la cantidad de cortes te alarga mucho el tiempo de adquisición y te genera que el tren de ecos aumente el doble cuando solamente necesitas dos o tres imágenes más y te artefacta el estudio porque se se refasan las imágenes así dice en la literatura no creo no en el próximo tenía tres telas este esa es la cuestión no tiene la capacidad y adquirir imágenes con mayor definición sobre todo eso es importante al momento de evaluar la corteza cerebral por ejemplo en caso de epilepsia en caso de diagnóstico de epilepsia de ictus cerebral tumoraciones decían axona es una capacidad de hacer estudios cardíacos porque uno de los problemas de relacionamiento de manáquita cada uno por cinco teslas con los estudios cardíacos es el tiempo de adquisición uno en el tiempo de adquisición aunque hay secuencias muy rápidas de todas maneras es el tiempo de adquisición y se dice la literatura por eso hoy en día con un campo medio de tres teslas es mayor la intensidad del campo se permite aumentar la velocidad de la precesión y de la adquisición con con mayor cantidad de energía con mayor cantidad de fuerza magnética básicamente ahí está hasta donde yo tengo entendido he investigado sobre tres teslas nunca no me ha tocado dejarlo me gustaría tal vez en algún futuro porque ya se vuelve como más atractivo algo más atractivo más más este más llamativo porque lo que vamos a enfocar en los tiempos de adquisición que a veces tardas mucho tiempo en una resonación magnética donde yo puedo hacer varias tomografías y tomar radiografías que se hubiera quirófano pero es como un paso que me hace falta dar conozco mucho la la teoría pero ya es como es tiempo como de pasar a lo práctico bueno me despido espero que les haya gustado nos vemos para la próxima en otro podcast los dejo con unas imágenes de unos estudios que enseñamos a hacer en el grupo de whatsapp ¡Suscríbete! 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 Jamás iba a tener que llegar este momento Y mis palabras sirvieran como ejemplo Amigos, acómplices y camaradas Fueron la mayor compresión para mis ganas Diciéndote que reconozco Los compas que fueron la fuerza de mi bronco A veces muchos me critican Pero el que con la boca abarca Un poco mastica Simplemente dando gracias a aquellos Que juntos hicimos realidad aquellos sueños Permíteme un momento y te lo explico Porque esto lleva desde que yo era un chavalito Batallando es como ganas las peleas Que todo sucede solo, no te creas Es duro jale pero hay que reconocer A todos los que dieron una mano en el ayer y para adelante Y tú y ella, iluminando como estrella Compasión en ese momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Y tú y ella, iluminando como estrella Compasión en ese momento que jamás imaginé Le guste al que le guste Cuando yo estaba morro Jamás imaginé tener apoyo hasta el gorro Simplemente hacer rolas a mi gusto Todos los días sin un cinco Pero soñar lo que quería Pero en pocas palabras Agradezco a todos lo que han hecho por mi bien Y ahí le va a cada quien que ha pirateado A mis discos que escuchas tú Les mando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!